Y seguimos quitándole eso Ajá, mira Mira cómo se quita este Este No, ya vi Quítale este Quítaselo Mira Ah, desapareció todo Ajá, yo lo pego Ajá, porque eran malvados Casi no se me sube Buenos días, doctor ¿Se puede saber? ¿Cuánto bicho? Necesito que me traiga el ¿Qué es la cámara de comercio? ¿Alguna información? Quiero confirmar una información Corre el rumor que ¿Cómo va esta embarcada? ¿Qué tiene problemas con los papás? ¿Qué es la verdad? Eso es Y pereje Listo Ey, acá está otro Y arriba Sí, quítase Primero hay que quitar este Mira Muy bien Mira Espera Este se llama Aquí Ya quedó listo No ¿Todavía no? No No está lista Sí ¿Todavía no? No Ahora no Acá hay otro ¿Todo eso estás haciendo? ¿Todo eso? Ajá Ya Ya ¿Ya quedó limpia? A ver, vamos a verlo. ¿Todavía tiene bichos? Sí. ¿Quítaselas? Ve limpiando el cepillo. Límpiasela. Límpiasela. No, este no. Mira, mamá. Espérate, espérate, mamá. Este. Ajá. Ah, este no, ¿verdad? No. El cepillo. No. ¿Y con qué le quitamos los bichos? ¿Los bichos? Mira, espérate. Aquí está, este. Pero ya no se quita. Yo. Ah, me toca, tú ya hiciste. Ay, es que le falta el cepillo. El cepillo. Espérense. Oye, Leilani. Ponte bien. Primero le voy a quitar los insectos. Con este. Mira. Así. Bien. Ah, ese lo va a robar la lente. Ah, ese lo va a robar la lente. Ah, ese lo va a robar la lente. Ah, ese lo va a robar la lente.